hola soy papalucas y aquí en un nuevo vídeo del miscreater esta vez es una pequeña información porque hoy el día 7 ha habido una actualización parche número 62 y vamos a ver un poquito lo que nos han puesto y todo no lo voy a decir el que lo quiera leer se lo dejaré en esta página que lo pueda pero pueda leer y vamos a ver un poquito lo que nos trae el parche 62 está leyendo un poquito y aquí pone que cuando un jugador consume más de lo debido ahora vomitará y perderá un 40% de la comida o de la bebida pero se encontrará mejor y también aquí he leído humedad y aliento cálido visible va a haber humedad yo creo que esto va relacionado con las temperaturas ahora si te mojas o te metes en el río va a afectar vale y aquí lo dice un jugador se moja sumergible con mucha humedad los jugadores mojados tienen una protección media contra el calor y el fuego pero son más aceptable al frío o sea que yo creo que ya está incrementado lo del frío y calor y esto de la humedad pues quiere lo que he estado escuchando es que tu muñeco pues va andando y si está mojado poquito a poco se va secando y que los barriles estos de juego que nos encontramos por vivir diversos sitios ahora nos va a servir para calentarnos eso está muy bien y aquí pieles de vehículos la traducción queda aquí google con él con el inglés a veces es un poco rara vale pero esto prácticamente es que tú puedes personalizar tu coche que lo puedes llevar a un taller que es una zona nueva y con pintura o algo pintarlo a tu gusto creo que algo así en trata esto vale luego otra cosa muy importante creo que ahora ya las armas tienen durabilidad digamos que se estropean pero también han puesto kit de reparación o sea tu arma se estropea pero la puedes reparar como en otros juegos de supervivencia en este digamos las armas no se no se estropeaban que te puede pasar que estés en una pvp esté a punto de estropearse y te quedes sin arma pero bueno es más si lo hacen más realista al principio nos va a costar pero luego lo vamos a ir cogiendo luego han corregido algunos problemas del servidor algunos problemas de agua han optimizado algunas cosillas a ver si va mejor un poco el juego porque últimamente a mí me estaba bajando bastante los frames yo no yo no tengo una tarjeta de última generación no es mala pero bueno ya tiene su tiempecillo y me está bajando bastante los frames a ver si si lo han mejorado y se puede jugar un poco mejor el juego cosas que han puesto aquí lo del barril que he comentado antes el barril al diente ahora proporciona calor y menos humedad así como también una nueva configuración de daño por incendio esto pone vehículos se pueden agregar semi remorques a y no sé lo que significa esto pero bueno se ve que se puede poner un remorque a lo mejor a las camionetas o algo luego aquí han agregado una zona nueva que es lo que yo he dicho un sitio como aquí lo pone una nueva área de depósitos de chatarra que contiene el taller de pintura de vehículo que es a donde tú puedes ir a pintar tu vehículo que esto va a estar chulo aquí hay más cositas que la estoy mirando pero lo podéis leer vosotros mismos y había escuchado algo de que habían agregado cucarachas gigantes pero yo aquí en el parche no lo he leído no sé si lo habrán agregado no lo habrán agregado pero aquí yo lo estoy mirando a ver las arañas bebe y ya no dejan el cadáver cuando explotan mayor probabilidad de encontrar al coin en mutantes eso es el dinero del juego a mira aquí lo pone cucarachas gigantes agregadas guay 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 están poniendo bastantes cosas y bueno era un pequeño vídeo para que lo veáis y el que lo quiera leer pues puede mirarlo en el vídeo y yo he dicho lo más lo más importante y hoy no lo he podido probar pero mañana intentaré buscar las cucarachas y probar todas estas cosas nuevas que parece súper chulas y a ver qué tal va el juego y hasta otro nuevo vídeo